Una cara nueva Paso tanto tiempo arreglando mierdas Que no tengo tiempo para nada más Bien, vamos a ver Que misiones tenemos aquí cerca Esta es la que voy a Voy a A coger ahora Pero a ver si hay alguna No, de los objetivos militares No hay ninguno que esté cerca ¿Quién es un buen chico? No me digas que Que el perro chorizo Me está dando una misión Y me la está explicando ahora Tengo que buscarle algo rico Una comida digna de un príncipe cachorrito Para su día especial Vale, pues hay que conseguirle algo de comer Amigos Yo no hablo idioma Perruno Vale, forman parte de las historias yaranas Lee la nota Cerca de la caseta de chorizo Vamos a leerla Que no la hemos leído Tarjeta de receta sucia No dejes que chorizo pase hambre Necesito más copias de esta receta Ese singao se enfada cuando tiene la tripa vacía Yambalaya estilo chorizo Ingredientes Carne de codrilo Su favorita Frijoles negros Agua de rosas Para darle emoción Vale, preparación Encuentra el codrilo más feo Más grande Más cruel De la costa de mar Consejo avanzado Uno de Philly Algunos sondados han sido devorados En Parque Serpentino Prueba allí Vale Consejo avanzado Dos de Philly Si te desesperas Ve al lugar secreto de Carlos Para cazar cocodrilos En el extremo este Del río Cortina Consejo avanzado Tres de Philly No escatimes con el agua de rosas Se trata del día especial de chorizo Mezcla toda esa mierda En una olla Con un poco de sal Unos chiles Y un montón de amor Vale Todo esto Tal vez me gane tu cariño Si te traigo algo rico Vale Pero me voy a quedar con Con el cocodrilo Aunque lo gane A ver Vale Chorizo todavía No es mi acompañante Supongo que después de esta misión Si lo será Pero bueno Me quedo con el cocodrilo Vale Yo Me imagino No me lo dice Todos los consejos Que había allí Ah bueno Si lo dice aquí Lo dice ahí Menos mal Porque si no La que voy a hacer es esta Y si tengo tiempo Y si estoy cerca Haré la demás Acérquense amigos Lola Disfruten de cerca Un espectáculo increíble Supe que José está molesto por el veneno Arruinaste su operación por completo Tal vez me equivoqué sobre ti Tal vez Así que ahora te pediré un favor Nuestra gente se está pudriendo en las prisiones de José Uno de ellos, Miguel, es como un hijo para mí Necesitamos un camión de la prisión para sacarlos de ahí Roba uno y búscame la gasolinera por la prisión Entraremos Reuniremos a todos Y nos iremos antes de que pase algo Confío en ti, turista No lo arruines No tardes mucho en conseguir el camión Vale, vamos a hacer esta Segundo hijo Lo primero, el camión Roba un camión de parias del ejército No me marca ninguno Así que supongo Que será cualquier camión con el que me cruce Voy a pedir un vehículo Dice Roba un camión de parias del ejército Los he visto en las carreteras principales De costa del mar Vale, pues nada Carretera principal Pues esta Toda esta tiene que haber alguno por ahí Bueno, yo me he cruzado con bastante ya Deja las llaves puestas No lo destroces, ¿sí? Gracias, gracias Tendrás que caminar, guapo Turista, Philly te enviará una fotografía Del tipo de camión que necesitamos ¿No la puedes enviar tú? Y lo haría si este teléfono de mierda hiciera lo que... En candela, este tío A ver, fotos Oh, ese no es Ese no Y mi viejo ya no tiene cumbi Hay notas hombre La vida es como juego de ping-pong Aquí, ayer, 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 ayer Pim-pong El cuidado es el pinto Pim-pong Matarme no servirá de nada Así que no lo hagas Guarda tu arma Gracias Como digas Vamos, vale Un tanque Ahora hay que dar vuelta Tontamente por aquí Hasta encontrar el camión Por ahí va uno A un convoy Tampoco Ahí ese Ese sí Ahí está Bueno, tampoco He tardado tanto ¿Yo qué quería pararlo? No se paran, eh Ahora, ahora ¿Se paró? ¿Por qué tardas tanto, turista? Busca por el campo de béisbol Por verdadera Siempre hay camiones estacionados por ahí Bien Vale, ya tengo el camión Carlos, tengo el camión Bien Encuéntrame en la gasolinera Voy para allá oreja, ya tengo las para allá Encuentrame en el que es un pará A ver, ¿esta excavadora se puede usar? Ah, objetivo fallido, ¿por qué? ¿Cómo que objetivo fallido? Debo ir por Carlos. No, no, se puede seguir. Mira, por si acaso pasa algo malo, no me voy a bajar. Lo que quería era probar a ver si podía usar la excavadora. Mira, ahí hay otro. Ah, ya verás, ahora voy a encontrar 20.000 camiones iguales. Esto es Radio... La Estación Nacional de Yara. ¡Charlo! Wow, el maestro del disfraz. ¡Cállate y sube allá atrás! Bueno. Es la primera vez que volveré a ese... Vale, ¿a dónde vamos? La cárcel, pero ¿dónde estás? No está en el rapaz. Ahí estudiaron mis hijos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ocho meses o quizá más. Luego de trabajar 18 horas diarias en los campos entre azotes y veneno, se te jode la memoria. Debe ser un infierno. Sí, pero contaba con Miguel. Nos apoyamos mutuamente. Sí. Dijiste que era como un hijo para ti. Es el cabrón más fuerte que conozco. Lo crié como si fuera mi hijo. Le enseñé a boxear y casi llegó a ser señor Yara antes de que nos capturaran. ¿Cómo lograste escapar? Camila se coló una noche, rebanó a tres guardias, recibió dos balazos en el hombro, tomó a un rehén y nos liberó a Philly y a mí. Ah, claro. Suena a algo que haría espada. Así es mi chica, pero no pudo encontrar a Miguel y las cosas se pusieron muy intensas. Por eso lo dejamos atrás junto con otros de los nuestros. Solo espero que siga resistiendo. Estamos cerca, silencio. Carlos Montero, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Miguel? No sé, los guardias se lo llevaron a un lugar de la prisión. ¡Mierda! Se acabó. Vámonos. Dale, iré por Miguel. Si te atrapan, serás tú contra todo el puto ejército. Está bien, papá. Ya dejé los pañales. Estás loco. Nos vemos en la gasolinera cuando lo encuentres. Suerte. Yo contra todo el ejército no sería la primera vez. Ni será la última. Ni siquiera sé cómo se ve este sujeto. Es verdad, no, no le conoce. Vengo a un ingeniero en la mira. Campos de trabajo. Debemos proteger nuestro valioso suministro de PP240. Los terroristas Montero no son distintos a la verdad. Si tienen miedo, la preso de llave se marchitará y no irá. Estén atentos. Nuestro propio futuro crece en esos campos. Un médico. Es que hay muchos, ¿eh? El cocodrilo, ¿cómo no? Se tenía que meter en medio. Para quienes se sacrifican por Yara. Quienes sean elegidos serán tratados como los héroes que son. Con la mejor comida y el mejor tratamiento médico que podemos ofrecer. A ver, primero a esta. Y después desactivo la alarma. Ya no tendrán refuerzos. Más vale que seas Miguel. ¿Quién carajos eres? Dani. Carlos Montero me envió. Cualquier Yara no verdadero sabe que... Vale, me hace falta una tarjeta que la tendrá que el ingeniero, el que hemos visto antes. Cualquier Yara no es. Si hubiera una forma de decirle al cocodrilo que se quede fuera, que se quede parado, que no haga nada. Es que a veces lo que hace es molestar. Y ahora está mirando para acá. Y me va a ver. Saca a ese cojodrilo de aquí. Me va a ver. Vale. Vale. Parece que dentro no se puede entrar. No sube. Hay que dar toda la vuelta. Bien. Sé que escuché algo. ¿Qué? Vale, estos dos son un problema No se mueven de ahí Parece que se miran el uno al otro Si ataco a uno, el otro me va a ver Lo mismo pasa con esto Y si la tarjeta la tiene el ingeniero No creo que pueda hacer nada Yo creo que voy a tener que empezar a disparar Bueno, a este sí que me lo puedo cargar sin que me vea ¡Qué coño! ¡Al arma! ¡No te vienes tú! ¡No te vienes! ¡Encuentro de la muerte! ¡Nueve! No hay alarma, ¿no? Supongo Ya había alarma ¿Cuántas había? ¡No te vienes tú! ¡No te vienes tú! Maldita sea ¡¡No te vienes tú! ¡No te vienes tú! ¡No te vienes tú! ¡Sun! ¡No te vienes tú! ¡No te vienes tú! ¡No te vienes tú! ¡Ahí estaba la segunda alarma! Y estoy escuchando un helicóptero Hay enemigos en el aire La he liado La he liado Ah, mira, la tarjeta está aquí ¡Debo sacar a Miguel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Ay, el helicóptero! ¿Habrá algo aquí que pueda...? Ah, mira, esta, la ametralladora Esto es lo que estaba buscando ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos! ¡Buenos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Vamos! 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 a hacer lo mismo el helicóptero no sobrevive a ver si me pone de frente a ver si me pone de frente ahí te tengo hora de moverse me pone de frente me pone de frente si este es capaz de ayudarme o no salgamos de este maldito lugar no está mal escrita en un pedazo de papel viejo día 7 primera semana a carlos y a mí nos capturaron el martes los resistimos pero eran muchos ahora tengo que trabajar 18 horas al día cortando tabaco sin descanso y respirando este veneno que les den día 15 quieren hundirnos a mí y a carlos pero no podrán día 45 ni siquiera sabe que día estamos me han soltado después de tres semanas creo de aislamiento por pelearme con un soldado le di una paliza de que la energía hecha un cristo valió la pena no podrán conmigo día 47 conocido a un compadre llamado fil no se calla ni debajo del agua pero elabora alcohol creo que le ponen gasolina a tomar por culo que mata carlos y yo hemos estado trabajando tres días seguidos no deja de jodernos día 92 carlos se ha ido su hija los ha ayudado a escapar a él y a philly pero a mí no ella siempre me odió porque nunca le hice nada simplemente estaba celoso de mí día 200 odio esto no puedo dormir ni comer me están jodiendo la vida y me están jodiendo a mí quiero morir por favor dios carlos encontré a miguel sácalo de ahí y nos vemos en la gasolina muy bien informe de incidente en prisión esto está relacionado con lo que acabamos de leer prisionero perfectamente evidente de posible delirio este informe se elabora principalmente para la posteridad y para informar el registro oficial el el curioso caso de un pari que quiere formar parte del proyecto para reconstruir el paraíso por medio de una sumisión excesiva y total el pari en cuestión número 9023 es perfecto sin exigencias ni arrebatos así que instrucciones ayuda activamente a los guardias a la hora de buscar disidentes y posibles precios de esos rebeldes el para paria 9023 cree que trabaja para el ejército y enseña a otros prisioneros cómo convertirse en verdaderos yaranos una vez más los oficiales al mando de nuestra instalación querían dejar constancia de que este paria con una auténtica rareza no ha supuesto ninguna dificultad para el régimen y probablemente nunca lo hará 9023 mira dónde cayó el helicóptero dónde están bien allí a mí a por fin sí que lo hizo tiene un arma y me está ayudando 2 sigan disparando 2 ah 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 Vale, hay que salir de aquí Así no Ah, me mató Ostras, no sé que me ayude Miguel Bien Gracias Ya lo tenemos ¡Mira! ¡Está por ahí! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Sin parado! Por allá ¿Por allá dónde? En la gasolinería Sé que es difícil, pero debes confiar en mí Ahora todo estará bien Carlos dijo que te enseñó a boxear o algo así No me enseñó una mierda Yo le enseñé ¿Desde cuándo lo conoces? Unos días Carlos no se hace amigo de los forresteros Y vamos a abrir el vehículo Puede ser Vamos a ver A ver si se sube Ah, sí, mira No veo nada ¿Hay alguien más esperando con Carlos? Gracias Muchas preguntas Este tío no va a ser Ya verás Este va a ser el preso Nú de 1023 Que hemos leído antes ¡Avanzando! Hola ¿Eres Yami? Encontré tu número en un cartel de la carrera Si te gusta correr Llamaste al número correcto Lo hacemos al estilo guerrillero Cada pista está marcada con un punto de control con bengalas Por el que debes pasar Intenta romper el mejor tiempo ¿Te apuntas? Había que entrar con un vehículo Si no, no vale Aquí está el señor Yara Vamos, sube Sí, hermano Sabía que vendrías por mí Ah, pues sí, era él Coño ¡Sere! Te ves muy jodido Infelices Pensé que solo tenían raciones Qué idiota ¿Ni un trago? Bien por ti Yo lo tomaré Miguel Yo lamento no haber ido por ti antes Lo intenté Sabes que no te olvidaría Basta de cuentos, Carlos Hacemos lo posible por sobrevivir, Irma Mucha charla Pásame la maldita guitarra Gran trabajo, turista Cuando te vi Quería destriparte como a un cocodrilo Pero Ahora eres un montero, Dani Gracias Entonces, ¿te llamo papá? Cállate y bebe Cállate y bebe Vale, aquí hay una nueva En busca de munición Vamos a por ella Ese es el espíritu automovilístico Ya me caes bien ¡Suerte! Bien Justo el Somos buenos amigos, ¿verdad? Sin rincores Casi te hice estallar en el pasado Pero Ahora hay que mirar hacia el futuro Y veo Un camión militar En tu futuro Con municiones especiales Armas especiales Y salsa especial Philly desea todo eso Me gusta planificar Y tengo grandes planes Para incrementar la potencia De montero ¿Sabes? El primer paso Es ese camión Lo están cargando En la marina Ocaso Tráemelo en una pieza Héroe Tengo grandes planes Para él Suerte Tráelo de vuelta Y hablamos Ah, no está lejos O parecía que no estaba lejos Pero está Está más de un kilómetro Vamos No, salta No salta A moverse en auto Aquí tienes tu auto Quedó como nuevo Ah, gracias Acabo de atropellar Al cocodrilo otra vez Quédeme como yo te quiero Por eso quédeme Quédeme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Déjame consentirte Y darte cariñito Y hacerte cosas ricas Regálame un ratito Si no me tuve Yo necesito Que haga la difícil Végate un poquito Y déjame Besar tu cuerpo Y explorar tu piel Sé lo que nadie pudo hacer Yeah Cuando no puedas Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Cuando no puedas quererme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré parándote Por eso quédeme Quédeme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Para el que dijo que me iba Que yo no volvía Estoy aquí Para que pensó que yo miraba Que yo no he regresado Ya estoy aquí Pili, estoy en la marina No importa lo que pase No agites a ese bebé ¿Qué? No dañes el camión Conduce como si viajaras con un bebé En el asiento de atrás El coche se va solo Me entiendo Vas a hacer llorar al bebé Solo trae ese camión en una sola pieza ¿Sí? Un oficial Debo tener cuidado Alerta, Dani Tu cocodrilo me molesta ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Quédate ahí ¡Quédate ahí! 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 ¡Ahí está el camión! Vale, creo que ya no hay nadie más. Sí, falta uno. Allí arriba. Ya está. ¡Trapinga! Vale, algo me dice que el camión este tiene explosivos. Por eso me dice que conduzca con cuidado. Seguro, a ver. No lo pone por fuera, pero seguro. Hola, Philly. Un hermoso camión robado está en camino. Perfecto. Bien. Traelo directo a mis brazos. Que nadie te siga, ¿eh? Debe ser como un gato en la noche. Un gato fino, elegante y sensual. ¡Me gustan más los perros! A chorizo también. Pero a ver si sigue la vida. ¡Tiene el amor! ¡Tiene nada que ver! ¡Tiene nada que ver! ¡Sientiste comprensión! ¡Tiene nada que ver! ¡Tiene nada que ver! ¡Una vieja con un muchacho! ¡Un viejo! ¡Un viejo! ¡Un viejo! ¡Un viejo! ¡Gracias! Vale, el 96% queda ahí arriba No sé si son los daños O al revés A lo mejor es... Es que está al 96% bien el camión ¡Bien! Volvió el héroe Sí, y necesita algo de ron Don arma, no hay explosivo ¿Qué pasa aquí? La magia de Philly, bebé Coño, casi muero por espuma de empaque No, 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 no Oro blanco Es difícil de conseguir y arde como el infierno Todo tiene un propósito distinto Incluso tú Ahí tenemos la siguiente misión ¿A quién se llevaron? No importa ¿Cuántas veces iremos al rescate, papá? ¿Cuándo se acabará esto? Camila, es la familia Yo digo que los dejemos Y yo digo que no digas nada Este no es tu maldito campamento ¿Qué sucede? José tiene a nuestra gente Los colgará en la plaza verdera Los atraparon por su culpa, carajo No Eso es tu culpa ¿Cuántas veces te lo dije? Deben aprender de nosotros El significado de ser guerrilleros Pero tú nunca escuchas Debes confiar Para que confíen Esto no me gusta Y bueno Entonces los vamos a abandonar Carajo Yo sé lo que se siente Un grupo Nosotros Los rescatamos Y matamos al que se interponga José estará con los militares Hay que tenerlos en la mira En la iglesia hay un campanario Desde ahí se puede ver todo Quédate en la torre La noche anterior a la ejecución No dejes que nadie te vea subir Tengo lo ideal, héroe El rifle de Philly Con mira de gran alcance Yo planto el arma Miguel, Camila y yo Vamos a la plaza Philly esperará En la torre de radio Y Sin teléfonos Montero hasta el final, Camila Hola, de Spectral ¿Qué tal? No, si ya Si aparecen en el mapa Si el juego no es complicado Por eso Vale Tengo que ir Hasta ahí Puedo hacer viaje rápido Hasta ahí De arma Uf Estoy haciendo Las misiones principales Y no estoy haciendo Mucho caso A las armas La verdad Es hora de dar un paseo Vale Pues me puede decir una Pero A ver ¿Dónde ¿Dónde hay una? Vale Sí, pero en el puerto ¿Cuál? En el muelle Vale Vale, por aquí Dice Uf Me queda todavía Para llegar ahí Por esta zona Pueblo antiguo Pueblo antiguo Aquí En esta parte Este muelle Dice A ver si lo recuerdo Cuando llegue ahí Porque por ahora Vale Vale Si me acuerdo Cuando pase por ahí Hola Esto te llevará A tu destino Te lo agradezco ¿Qué? Lo siento guapo No se permiten cocodrilos Me puede marcar Pero se marca Claro Pero es que yo marco Muchas cosas Se va a desmarcar O sea Si yo marco esto Cuando vuelva a marcar Otra cosa Se va a ir Si pudiera colocar Varios marcadores Estaría bien Pero Intentaré recordarlo Vale Que distancia estamos De Podría ir En helicóptero Estoy cerca de la iglesia Hola Habla Miguel ¿Dónde estás? Hay muchos anteriores Pues que ir ¿Puedes llegar al campanario? Ir en coche Te dejé el rifle preparado Ten cuidado No dejes que los soldados Te vean Voy a tardar un montón Vamos a hacer primero esta Nada por aquí Baja esa arma ¿Me oyes? Sal de aquí Es hora de purgar Me dijo Va Me he distraído Tenía que haber ido sin Sin hacer Sin que me vieran Pero bueno Ya que me han visto No Chienes ¡Gracias! ¡No! ¡No se piden por mi ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no es tan difícil, eh! No es tan complicado. Vale, esta parte ya está. Ahora hay que subir. ¡Ah, la llave! La tengo. Por ahora no es tan complicado. Tampoco tendría que haber, no sé, puesto... Ha aumentado el arma con algo, pero bueno. Por ahora, voy bien. Vale, ¿dónde está la llave? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! A ver... Este campanero permanece cerrado con la niña del uso. Busca al padre... Ajá, vale. El padre es el que tiene la llave. ... para nuestro glorioso ejército. Verdaderos diaranos, soy el general José Castillo y me complace anunciar. Esta es la llave, ¿no? ... de asesinato y traición por estos crímenes, hoy los colgaremos en la Plaza Guerrera. Observen cómo limpio hay aras. Esta es la llave, traicionera. Saludos, verdaderos diaranos. Habla su de ondes... José Castillo, hoy se realizará la excepción pública de los traidores diarán en la Plaza Guerrera. ¡Vito presenciar el acto! ¡Libera al glorioso ejército en todo su esplendor! ¡Gracias! ¡Hola! Estamos en posición. Sí, jefa. Aquí estoy. Dejaré el motor encendido. Suerte. José en la mirada. Dispara cuando te diga. Compañeros diaranos, hoy me honran con su presencia. Así como yo, los honro con la mía. ¡Aquí tenemos a los falsos diaranos! ¡No tienen cabida en nuestro paraíso! ¿Tienen a Alejandro? ¿Qué cojones? ¡Como castigo por sus crímenes! ¡Los colgaremos del implacable brazo de fuego de Yara! ¿Qué hacemos, Carlos? ¡Carlos! ¡Coño! ¡Como castigo por sus crímenes! ¡Casi te pierdo, cabrón! ¡La torre, idiotas! ¡Los colgaremos de asilo! ¡Papá! ¡Gracias, cariño! ¡Papá! ¿Qué pasa? Con el asilo de la vaga. ¡Casi te pierdo, cabrón! ¡Papá! ¡Casi te pierdo, cabrón! Morirá si nos quedamos ¡En marcha! ¡Espada! Yo me encargo Tú me cubres ¿Entiendes? ¿Sabían que veníamos? Me da a mí que Miguel es un traidor Miguel es el prisionero 9023 ese que habíamos visto antes Seguro ¡Sujétalo! ¡Debemos seguir avanzando! ¡Por aquí! ¡No sale o qué! ¡No sale o qué! No sale No sé qué está pasando Espada marcará el camino Vale Pues camina O lo tengo que... ¡Ah! Tengo que llevarlo yo ¿Dónde está Philly? ¡Debería estar aquí! ¡Vamos Philly! ¡Está por allá! ¡Te cubriré! ¡Me llamaré! ¡Philly! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No puedo entrar! ¡Este lugar está más caliente que las bolas del diablo! ¡Tenemos a Alejandro! ¡Está malherido! ¡Entendido! ¡Nos vemos en la torre de radio! ¡Entendido! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Avanzando! ¡Que paguen esos balones! ¡Vamos! ¡Avanzando! ¡No los tenemos! Me da a mí que he tardado demasiado en... En darme cuenta de que tenía que recoger a Alejandro. Iba a morir. ¡Camila! ¡Camila! ¡Casi llegamos! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Casi llegamos! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Un tanque! ¡Mierda! ¡Ahora! 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 ¡Necesito recargar! ¡Fuelos! ¡Uy, por poco! ¡Qué poquito le ha faltado! ¡Vamos, más rápido! ¡Apúrense! ¡Lárguémonos de aquí, carajo! ¡Vamos ahora! ¡Vámonos, héroes! ¡Vale, Silly, dale! ¡Vale, Silly, más rápido! ¡Me estoy escuchando este pedazo de mierda tan rápido como puedo! ¡Por ahí! ¡Hay más adelante! ¡Los veo! ¡Qué mierda de su camión! ¡Por ahí! ¡Laya! ¡Concidado! ¿Qué pasó allá? ¿Dónde está Carlos? ¡Lo perdimos! ¿Por qué te apara? ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! 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 Me van a matar Claro, es verdad Que ni siquiera me he puesto un equipo Decente Vale, voy a probar con esto Y voy a probar Y no tengo tampoco mucho, mucho equipo No, es que no tengo un equipo mejor, la verdad ¡Dale, Philly, más rápido! Te estoy arrancando este pedazo de mierda tan rápido como puedo ¡Hay más adelante! ¡Os veo! ¡Los perdimos! ¡Los perdimos! Estoy muy expuesto ahí No hay ninguna manera de cubrirse con nada No hay manera de cubrirse con nada Vamos a ver ¡Dale, Philly, más rápido! ¡Me estoy empujando este pedazo de mierda tan rápido como puedo! ¡Venga! ¡Hay más adelante! ¡Los veo! ¡Por ahí! Vale, ya veremos Ya veremos si puedo Yo esto lo paso Ya verá como sí ¿Qué pasó allá? ¿Dónde está Carlos? ¡Lo perdimos! ¡Papá! Venga ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! Ale, ¿pero por qué te paras? ¡Quédate conmigo, Ale! ¡Quédate conmigo! Papá, no puedo. Esta gente con truque fatal. Es lo peor. Tendría que bajarme y conducir yo. Se ha quedado ahí. No sabe salir de ahí. Esta vez ha sido culpa del juego. Y no sabe conducir. Estoy empujando este pedazo de mierda tan rápido como puedo. ¡Hay más adelante! ¡Los veo! ¡Tenemos compañeros! ¡Por ahí! ¡Tenemos un reto! ¿Qué pasó allá? ¿Dónde está Carlos? ¡Los perdimos! ¡Papá! ¡Venga! ¡No! ¡Quédate conmigo, Ale! ¡Quédate conmigo! ¡Papá, no puedo! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Ada! ¡Qué dice que fue eso! ¡No, no, no, no! ¡Qué dice que fue eso! ¡Ada! Ah, un helicóptero. Ahora sí que sí. Qué mal rollo. Mal momento para cargar. Bien. Refuerzos en camino. ¿Qué diablos pasó, Dani? Se supone que nos cubrirías. El rifle se atascó. Miguel me dio un arma defectuosa. Carajo. Sabía que no debíamos confiar en ese pedazo de mierda. Sabían que vendríamos. Todo fue una trampa. Exacto. Es lo que yo decía antes. Miguel es el prisionero que leímos antes que era muy obediente. Quédate con mi hermanita. ¡Dale, dale! Acomódalo en la mesa. ¿Sí respira? Su corazón se detuvo. Resiste, Alec. ¡Philly! ¡Dame un minuto! No sé lo que piensas. No sé lo que piensas, pero no lo hagas. ¿Cómo puedes saber que no fue tu hermano? Ya sabemos que es un maldito traidor. ¿Y qué hay de Philly? Él es el que sabe de explosivos. ¡Espada! Salvaste a tu papá, pero jamás pensaste en rescatarme. Me dejaste morir en ese maldito campamento. ¡Philly, creo que lo perdemos! ¿Crees que tu papá sufrió? Imagina lo que José es capaz de hacer cuando tiene tiempo. ¡Atrás, héroe! Podría haber entregado este campamento, pero no lo hice. Malditos Montero. Ya estamos muertos, Camila. ¡Castillo ya ganó! ¡Respira! ¡Espada! ¡Equilibra tu postura! Un león se calma antes de matar. Sí, papá. ¡Dispárenme, hijo! ¡Qué bien, tío! Seguro ya escuchaste sobre nuestra victoria en el oeste. Carlos Montero murió y sus guerrilleros huyeron. Los campos de tabaco son seguros. ¡Fuego! ¡Come mierda! ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Bien! Tu primo quiere elogios, Diego. Si conociera su plan, le habría dicho que las raíces de los Montero se arraigaron a esos campos. Son 200 años de arraigo. Tío, intentaba sorprenderte. Diego, ¿cuántos de los soldados de tu tío vienen de esos campos? 80%, papá. Correcto. Y ahora, él convirtió en mártir al más famoso de los Montero. Veamos cuántos de sus soldados quieren reconstruir el paraíso. Por favor. ¡Andón! Esa ave era de mi hijo. Corre. ¿Qué? Corre. Buen tiro. Oye, mira. Es Dani. Vale, más presencia militar. Tenemos una nueva misión. Enterrar el hacha. ¿Qué? Vale, lo que tendría que hacer a lo mejor es mejorar las armas que tengo. Lo del arma. Chulo, lo que pasa es que es que está lejos, ¿eh? Pero bueno, podemos hacerlo. Venga, voy a... Venga, voy a... A ver... Porque yo necesito una cerveza. ¡Venga, voy a... ¡Venga, voy a... ¡Venga! 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 Necesito un vehículo Cuídalo bien, mijito Gracias Los coches siempre me notan al revés Mirándose al lado que no quiero ir Clara, creo que caímos en una trampa Carlos está muerto y su hijo Alejandro está por acompañarlo Dani, no puedes dejar que esa familia caiga No solo necesitamos que los Monteros eliminen a José También necesitamos que tomen esperanza Y que derroquen a su tío, Antonio Sí, Clara, buscaré la forma Gracias Puedo liberar estos puntos de control Y ya puedo tener un viaje rápido Y la próxima vez que tenga que venir por aquí Tengo viaje rápido Un puesto de control Cuidado ¿Qué fue eso? Ah, me está mirando Ah, se dieron cuenta No, no se han dado cuenta todavía Guapo Ahora, guapo Cuidado No sabemos cuántos gols Listo Creo que lo que hay que destruir es el cartel No, no me está mirando No a la vez 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 Tendrás que caminar, guapo Ven, siempre está al revés 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 Tenía que haber festejado, es verdad. En los puestos de control a veces hay granadas en el suelo. Si no llega a ser por eso, no me pillan. Puesto de control, atención. La pincé otra vez. Creo que no, yo creo que no la toqué. Yo creo que no la toqué. ¡Me necesito ayuda! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 Bueno, esta es la llave... ...del puesto de control. ...que es donde está la entrada. a por este lado a ver, me va a dejar salir, el cocodrilo está en medio y no me deja salir a por este lado 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 ¿está estoy girando a por este lado? a por este lado a por este lado y ahora a por este lado a por este lado a por este lado a por este lado ¿Dónde estará a por este? a por este lado 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 por este lado a 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 por este lado no, 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 no Sí, vale, venga, dime. Gracias. Ahí, ¿dónde? ¿Aquí o en la plaza del presidente? No es zona roja, pues va a estar complicado. Vale, vamos a ver, tenemos... Vale. Es el estadio. Un estadio de béisbol. Vamos a ver, ¿dónde hay un estadio de béisbol? No veo ninguno por aquí. Ah, aquí. ¿Puede ser aquí? Hace un ángulo de 90 grados. Ah, aquí. Eso, vale. No, 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 no. No, 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 no. No lo dejes apagar y grita fuego Manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Vale, volvemos a pasar Bueno, pero ya sé Bueno, tanques sé dónde hay Yo sé dónde hay tanques No lo dejes apagar Y grita fuego Hola, ceptics ¿Qué tal? No lo dejes apagar y grita fuego Manténlo prendido Ah, mejor tanque, pero... Ah, vale Pero... Espera Que me han pillado Vale, el tanque Una vez que lo robo Ya lo vuelvo a tener O sea, lo puedo volver a pedir, ¿verdad? Y por allá de un frío Vale Ahora te canto Pa' que te des la calentada Ay, pero espera Que me he... Me he ido Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Se avecinan problemas. Quizá debería ayudar. Deja aquí. Ahora hay que entrar. Propongo que terminemos con la tolerancia. No, estoy lejos, ¿eh? Estoy lejos. No sé por qué. Está ahí, vale, ya lo veo. No sé si me va a atacar. Vale, a este se supone que lo puedo sobornar, ¿no? Aquí, guerrillero. ¿Qué hay? Aquí es donde podrás encontrar los suministros. Suerte, guerrillero. Muchas gracias. Vale, está ahí arriba. ¿Qué? Aquí está. Los ciudadanos están bajo ley marcial. Solo... Y este lo cambio por... Vale, pero esta vez sí que lo... Es esta, ¿no? Esportiva, sí. Esta vez sí que es peor, ¿eh? Que la que yo tenía. Es mejor aunque no lo parezca. Bueno. Por las modificaciones, vale. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es... Sí, es de cuatro estrellas. Eso sí. Y la otra que yo tenía... Es de dos. A ver, granadas, ¿no? Lo que tengo... Lo que tengo es esto. Pero no granadas. De todas formas... De todas formas, la granada es ahora mismo... No sé. Más adelante, quizás. Lo que quiero... Voy a seguir ahora con el... Quería seguir con las misiones principales. Es que el problema es que estamos metidos en un sitio donde yo no debería estar. Yo debería estar haciendo las misiones de aquí, de madrugada. No de esperanza todavía. Vale, venga, dime. ¿Dónde está? Sí, lo sé, pero vamos. Sí que hay orden en cuanto a dificultad. Yo no debería estar aquí. A la derecha de esperanza. Derecha del pueblo antiguo. Sí, es esto. Cuadrado rojo aquí. O aquí. Esto. Podríamos haber ido antes desde aquí, que era más cercano. ¡Oh, no! 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 Todas las horas de argeliterarias, casuales, auditivas e interpretativas deben presentarse al Ministerio de Cultura para su aprobación. Para la iglesia. Sí. Hora de conducir. Aquí tienes tu auto. Vine en cuanto pude. Muchas gracias. Hora de conducir. No voy con peso. Me siento más solo que un preso. Y solamente me revivo en tu mesa. Que soy adicto a ti y te quiero mucho y por eso. Quisiera dedicarte a una canción. Una canción bonita. Una canción bonita. Eso sí me interesa. Clara, estoy en la catedral. Los matones de castillo la tomaron. Mierda. Uno de los sacerdotes estaba refugiando a unos guerrilleros. Tomarán... Ah, la que llevo ahora. Por atrás. ¿A qué te refieres por atrás? De Diego. Ya sé qué hacer. Debo tener cuidado. Por ahí. Escala la iglesia y marca a los enemigos. A ver, la iglesia... A ver, la arcula a los enemigos. Me han visto. Me van a ver... ¿Es nada más? y hay gente aquí arriba hay gente aquí y los jueces pero no se supone que son inmortales esta gente por lo de la calavera con ese hermano pues tampoco son tan débiles sí que tiene retroceso bastante al menos ahora podría subir por ahí no no es más fácil bien con cuidado no 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 ¡Aquí para adelante, que allá están! ¡Una alarma! ¡Oh, me pillan! ¡Me han visto! ¡No puede ser! ¿Eso es un tanque? O una granada. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cuidado, Dani! Unas tropas que se dirigen hacia ti. ¡Ah, sí, ya lo veo! Te iba a decir si tengo que entrar aquí, pero ya veo que es ahí. Es una allá arriba, dale. Desapareció. Te fue. Vale, ¿quién tiene la llave? Vale, ¿quién tiene la llave? ¿Está tirada o está tirada por ahí la llave? ¡Vaya! ¡Cuidado, Dani! Unas tropas que se dirigen hacia ti. Ahí está el helicóptero. ¡Ah, mierda! ¡Ah! Casi, sí. Casi. Es que es lo que te digo, esta zona no es para mí. No estoy en el nivel... No estoy en el nivel correcto, pero bueno. Debo tener cuidado. Y es muy bueno apuntando la cabeza. No queremos más soldados por aquí. Yo sigo los dictámenes de mi alma. No, no, no. La llave no es esa. Esa es la llave. El ordenador te refieres al... Ah, mira. No me van a sacar nada de información. No me van a sacar nada de información. Muchas gracias. Ahí hay alguien. Lo sé. Oigan, hay cadáveres por aquí. Ay, no. Esta es la llave. Menos mal que fallé. Ah, es el cura. Este es el cura. Esa es la llave Esa es la llave Si acaso Gracias, Olúas Vale, y este fusil Claro, pero Tener dos fusiles Al recargar esta arma Recargas todas las demás Oportunidad de curación al infligente daño Está muy bien este arma Pero no sé para qué La que acabo de De coger no sé para qué Si Esta, claro Yo prefiero esta por ahora Al menos El ordenador está aquí Vale, mira, lo conseguí Pero Es otro fusil Claro, entonces ¿Para qué He hecho esto? ¿Para qué he hecho esto? Ah, para hacerme con la base, vale Pues Es lo único que me queda Ah, arma pesada Ahora ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! Dale, listo. Aquí, guerrillero. Gracias por el follow. Vale, y ahora nos dice... ¿Qué tienes para mí? Recibimos informes sobre una zona de artillería antiaérea. La marcaré en tu mapa, Dani. Diviértete destruyéndola. ¡Gracias! Vale, ahora con estas armas, mesa de creación... ¿La tenemos aquí? No. Aquí. ¿Y ahora qué? ¿Mejorar? Supremo. Esta es la que tengo ahora. Ah, para la granada, dice. Modificación de aparatos, pero... A ver. Vacío. O la de las granadas. Pero las granadas ya las tengo, ¿no? Ya está puesta. Sí, ya la tengo. Aunque tengo espacios vacíos. La imagen, bueno. No, no puedo. Ah. Vale, vale. Tengo que comprarla. Sí, sí. Tengo que comprarla. Yo creía que estaban bloqueadas hasta que no hiciera alguna misión o algo así. Pero bueno. Pero yo solo usaré esta. Aunque... Ahora que puedo... Yo la usaba por... A ver, equipar. Yo la usaba, la del exterminador, por... Por las... ¿Cómo se llama? Las bombas que lanza. Pero si tengo el... A ver. Si tengo aquí... Claro, si tengo el lanzacohetes ya no me hace falta. Pero bueno. Esto lo puedo usar para el pulso electromagnético. Pues lo dejamos así entonces. Lo que no sé si podremos... La granada está puesta. Pelota de béisbol distrae a los enemigos. Menuda tontería. Granada venenosa, cóctel morotov. Bueno, lo podemos dejar como está. Lo que no he mirado... Aquí tengo todos los... Los transportes. Vale, lo que podemos hacer es seguir. Ahora sí, vamos a seguir con... Con la historia principal. Con estas armas ya será mucho más fácil. Vale, voy a saltar... El último... Ah, el tanque, verdad. Que me dijiste era el tanque. ¿Pero el tanque dónde está? ¿Pero el tanque dónde está? ¿Pero el tanque dónde está? Vale. Por... Ah, pero está en movimiento. Dando vueltas a la ciudad. Vale. Por la parte exterior. Por aquí. Vale. Vale. A moverse en auto. Nadie camina en Yara. Aquí tienes, guerrillero. Gracias. Sí, por eso la ha escondido. ... año. ¡Ah! 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 ¡Vamos juntos, hombre! ¡Let's make a movement! ¡Vámonos! ¡Vamos juntos, hombre! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos, hombre! ¡Vamos juntos, hombre! ¡Vamos juntos! A ver si me estoy desviando, ¿no? debería darme la vuelta e ir si está por fuera entrado dentro de la ciudad vamos a ponerte las pilas a ver si despiertas si fácil te animas ocho sobre ti más lo que puedes lograr se olvidan y sin poderlo mostrarte no dejes que el ocio te tumbe que nadie te derrumbe si te casas en la cumbre sal de la costumbre no tengas tenor el intentar te dará más dolor yo este va mi gente para toda mi gente fuerzas este va mi gente para toda mi gente para toda mi gente este combo que van parantes con bajo y con bombo evitar el problema cuidado con los tobos con este álbum se arma el tombo expongo cultura ninguna censura que a veces elemento misura de la cura con el disco peruano con un grano con un grano un grano un grano un grano un grano un grano un inmigrante un solo y el grano avanzamos pero no lo lanzamos todos entramos con todo le damos este va mi gente para toda mi gente fuerzas este va mi gente para toda 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 mi familia siempre me sentimos dando fuerzas y alegría y yo no quiero su dinero no quiero que me lleve al extranjero no quiero ir en su carro a baradero oiga no se confunda que yo no soy un callejero dar la vuelta entera dar la vuelta entera no se en la casa de mi vecina la señora venía buscando pero no salía solo por el norte es cuestión de suerte pero la noche entera la señora bajo entonces como tengo un viaje rápido como tengo un viaje rápido para aquí para él con el apartamento encima malecón donde tenía yo un viaje rápido aquí en la catedral aquí en la catedral pues puedo puedo hacerlo puedo hacerlo otro día para no dar tantas vueltas hoy cuando tengo que pagar y yo le dije usted se confunde señora échese pájate yo no quiero su dinero no quiero que me lleve al extranjero no quiero ir en su carro a baradero oiga no se confunda que yo no soy un callejero yo no quiero su dinero no quiero que me lleve al extranjero no quiero ir en su carro a baradero oiga no se confunda que yo no soy un callejero y usted se va a su casa sin probar mi sabrosura porque con su dinero no se compra mi locura y escuche lo que dice mi canción que yo no soy del corte inglés ni me vendo en Benetton y yo no quiero su dinero y ya he hinchado ¿no? a ver sí sí fuerzas especiales claro pues nada voy a voy a empezar a cargarme no es que quería dar vuelta a ver si aparecía simplemente por ejemplo los protectores de la patria lo harán solo entonces nuestra santa bellarana estará protegida de el encargo venenoso veneno 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 Y me mataron rápido. Le da igual, ¿eh? ¡Mierda! ¡Cuánto intento! ¡Mierda! ¡Dispérsense! ¡Ahora! ¡Por la alegría, vístenos a mí! Son demasiado fuertes ahora mismo. ¡Mierda! 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 Vale, lo haré otro día, lo intentaré mañana o lo intentaré de vez en cuando. A ver si aparece. O quizá un poco más adelante. Quiero avanzar un poquito, aunque sea un par de misiones más, de las misiones principales. Pero por lo menos sé dónde está. Y puedo ir rápido. A esa parte del mapa. ¡Mierda! 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 Es que ya llevo ya... No, bastante tiempo. Cualquier consulta que surja durante el confinamiento deberá dirigirse al gobierno militar de Esperanza Quizás será incluso más fácil quedarse quieto y esperando a que pase Vale, lo que voy a hacer es eso Voy a intentar hacer alguna misión de las que me tocan No, no, ya no Ya está, voy a hacer algunas misiones de las que me tocan ya Para avanzar un poquillo en la historia Y ya seguiré Seguiré otro día haciendo algunas cosas Vale, ahora no está bien Vale, voy a hacer eso Voy a dejar ya de dar vueltas y de conseguir Yo con lo que he hecho hoy Ya tengo armas suficientes para el nivel en el que estoy Oye, mira Es Dani Vale, voy a coger la siguiente misión Carajo, ¿no? No quisiera esa respuesta Dani, tienes un momento Nunca pude agradecerte por salvarme la vida Camila y tú podrían haberme dejado morir, pero no lo hicieron Gracias Tengo noticias del padre Pietro en Verdera Tiene el machete de papá Es lo único que dejó Quiero ir y recuperarlo Pero no estoy en forma Papá murió por mi culpa Y ni siquiera puedo hacer esto por él El sacerdote te está esperando, Dani Si quieres ir, claro Vale, te va un poquito mal el directo Te digo, voy a hacer un par de misiones más Y dejo el directo porque ya son dos horas y media Gracias, Dani Así que haré eso, un par de misiones Cortitas de las... A ver, puedo ir aquí primero Porque aquí no... Ah, si aquí hay viaje rápido, perfecto Vale, lo tengo en cuenta Lo tengo en cuenta eso Volverá a ser el mismo Lo siento, Carlos Hola Hola ¿Eres el padre Pietro? Sí Alejandro me dijo que vendrías Todavía recuerdo el día en que casé a Carlos con su esposa Como pase el día Lo siento El machete desapareció ¿Qué? ¿Qué pasó? Los soldados Están en su bar favorito La raja Lo marcaré en tu mapa Gracias, padre Lamento todo este desorden Bien, gracias por pasarte Está enferma No mejora Vale, ahora tendría que ir Hasta aquí Pero Hasta en medio de la nada Antes debería pasarme Y destruir estas defensas antiaéreas Puedes hacer lo que quieras con él ¿Eh? Lo convertirías en una fábrica de vidrio Vámonos Aquí está Ni se le notan los orificios de bala Te lo agradezco Alejandro, ¿cómo te va? Bien, supongo ¿Tienes el machete? Todavía No estaba en la iglesia ¿Dónde podría estar? No te preocupes Yo me encargo mi arma Dani ¿Qué hay? Solo quería decirte Que sé que es difícil confiar en mí Hay muchas caras nuevas en el campamento últimamente Está bien Bueno No todos son tan misericordiosos como tú No soy quien para perdonar a mi ladrón Harás lo mejor que puedas Es lo único que espero de todo ¡Camión, mierda! El misterioso creador del mular El esquivo artista Elisio Zayas Rara vez concede entrevista De hecho Casi nunca escribe sobre su obra Ni la comenta La imagen ejercerá su violencia O su paz según escoja Yo me limito a ofrecer un camino Hasta el significado Zayas siempre se expresa En forma crítica Cuando habla de su impresionante mural Que representa a los olugas Los dioses de la triada yarana Este evita Por todos los medios Hablar de forma explícita Sobre su significado Y prefiere aludir En lugar de explicar Vale Aquí lo único que quiero hacer Aparte de llevarme todo esto Y de llevarme el uranio También es cargarme Esta defensa antiaérea Y normalmente Normalmente aquí hay algún tipo de arma Para poder destruir La defensa Parece que aquí no Vale Ahora que está libre La defensa antiaérea Voy a llegar hasta aquí Y terminar la misión Y terminar la misión Ni siquiera me marca un camino en el mapa Eso es porque Como está en medio de la nada Parece que no hay camino para llegar Así que El coche se queda ahí No sé si voy a poder llegar Corriendo No sé si voy a ir El coche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese debe ser el bar. ¿Aquí hay soldado? El médico no puede salvarte. Sí. Sí, un montón. ¡No! ¡Mierda! ¡Lo perdí! ¡Encuéntrenlo! ¡Ahora! ¡El objetivo! ¡¿Qué hago?! ¡Franco tirador! ¡Tirador! ¡Escurriendo! ¡Sepárense! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Váñalo! ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso no es... ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Helicóptero, no! Vale, yo quería que estaba en una zona más fácil Pero no, no es tan fácil Vale, primero el helicóptero Creo que no le he dado No le he dado que quede fijado Ahora Está sin multilado con ese camión ¡Le cubro! ¡No voy ajo de granada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ya te tengo! ¡Otra vez no! ¿Quién me está disparando? ¡Ese me estaba disparando! ¡Tarjeta de receta! Presidente Yarano Jarabe natural de azúcar quemado Agregar azúcar a una sartén de fuego Vale, me están dando una receta No sé si servirá de algo la receta ¿Y este es el machete? No Subfusilísimo Este es el machete Vamos a casa Alejandro, ya lo tengo Ay, coño Gracias a Dios El machete de tu padre debe estar con un montero Y ahí es donde se quedará Te agradezco, Dani Por hacer lo que yo no pude Te veré pronto Tuve suerte Dime lo que sabes Dicen que el artista Zenia Sayas Quiere conocerte ¿Estás ganando mucha fama por aquí? Gracias Una historia Yarana Ya hemos leído del artista antes Vamos a volver al campamento Ah, con una misión activa no se puede volver Bien Pues nada A caballo o aquí Con el jeep Habrá muerto, no Oye, alto Este camino no se No se si va a dar aquí Y aquí que hay un túnel Vale, luego puedo ir por este camino Vamos, corran Para tratarla bien Los negros Bien Estirio Chicco Chicco Lorenzo Mi Chicco Qual ين Gracias. Gracias. Oye, mira, es Dani. Vale, entrega el bachete. Defendiendo a su gente con su valor Y sin dar ni un paso atrás No llores porque Carlos Montero partió Con ideas de libertad Y aunque no esté con nosotros Siempre lo vamos a recordar Su siembra Que te hayamos salvado no quiere decir que te queramos Vamos, es el funeral de papá Carlos por Alejandro, vaya cambio Alejandro Ya hiciste suficiente Vete Espada, es tu hermano Sí, no el tuyo ¿Y tu pierna? No conocí a tu papá, pero mi familia trabajó estas tierras 50 años Yo, tengo información del general Jose Déjame entregarte a sus tenientes, por favor Necesitan otros uniformes, compaís Necesitan otros uniformes, compaís Una, dos Sentencia de muerte y cielos abiertos Dani, soy Clara Deja todo lo que estés haciendo Una nueva operación Una oportunidad para matar a León en su guarida Búscame en Esperanza, te envío una foto del refugio de libertad en ese lugar Cuando veas al guerrillero de guardia, pregunta por el turno nocturno ¿El turno nocturno? De acuerdo, Clara Ya voy Héroe, ¿qué tal? Encontré la receta de chorizo, voy a intentar hacerla Bien, pero... No tiene... Tienes, no sé, una revolución que pelear Claro, pero chorizo me odia y eso no me agrada Los perros siempre me han querido El chorizo no... Bueno, esto ya lo hemos... No hemos visto antes Así que he estado observando Todos están intentando acabar con José Castillo Pero no trabajan juntos, ni son previsores Conozco al singao de José Para acabarlo, hay que recuperar el cielo Destruye sus cañones antiaéreos Para que no pueda derribarnos Debemos deshabilitar su búnker de radar Para que no pueda detectarnos en su zona aérea Lo único que puedo hacer por ti y estas personas Es ofrecerles estrategias Por papá Gracias, Dani Gracias Buena suerte Vale, tenemos esta operación y... Esta otra No puedo dormir Cierro los ojos y lo único que veo es a José Y a sus tres cerdos de la iglesia Quiero matar a esos hijos de perra Te dije que hice contacto visual con uno de ellos El hijo de puta me sonrió Me sonrió mientras mi papá moría Los encontramos gracias a los soldados que se unieron Los tres tenientes se encuentran de fiesta en un hotel Singao Estoy muy ocupada con estos reclutas Así que no puedo irme, pero quiero que tú mates a esos tenientes, Dani Mátalos a todos y asegúrate de que José reciba el mensaje Suerte, Dani Suerte, Dani Mira, esta justo al lado del puerto de control, así que viaje rápido Y hasta aquí ¡Hola! ¡Más por otro lado! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Fuera! Hey, Danny Hola, voy al hotel Voy a acabar con esos tres comemierdas Dale Vale, a ver si aquí hay mucha gente Muy bien Hola, perrito Hey, calma Mis guerreros Me enorgullece ser su intrépido líder El terrorista Carlos Montero está muerto Gracias a este gran lomo Se han ganado un descanso de sus actividades y responsabilidades Disfruten de su estadía en el complejo Pero no olviden quién los puso aquí Felicidades, mis soldados Hoy, ya es un lugar mejor porque Carlos Montero está muerto Por su gran lealtad y valor Demostraron ser dignos de mi respeto Este complejo es mi regalo para ustedes Espero que sepan apreciar este grandioso honor Y que disfruten de su estancia Gracias, gracias Identificate ahora mismo Felicitaciones por este increíble logro histórico A todo el personal militar Hay tres más ahí Los terroristas atacaron a mis mejores tenientes En un malo intento de asustarme Les garantizo que eso no funcionará Pues como saben Nada me asusta Ni Dios Ni la muerte Pero Les pido que se mantengan en alerta Porque estos terroristas No se detendieron Y no se detendieron Y no se detendieron Y no se detendieron Hay una cámara Si hay una cámara Hay alarma Ahí estás Ahí estás Palapinga Está escapando Oye, Rojas Tu objetivo está saliendo del área Mierda Entendido Gracias Carlos Montero está muerto Gracias a este gran logro ¿Ahí? ¿Qué han ganado Conciencia de sus actividades y responsabilidades? Disfruten de su estadía en el complejo Pero no olviden Quién los puso aquí Vale, pero se está escapando ¿A dónde? Si no tiene a dónde ir Esto es por Carlos, imbécil Espada Te salió uno Pero los otros no están aquí Malditos Revisa el hotel Tal vez puedas encontrar sus rastros Los necesito, Bani A todos Entendido Vale, aquí tenemos una nota Hortes de liberación en FD Agricultura resplandor La industria agrícola civil En la zona quedará paralizada Queda paralizada de inmediato Los oficiales de la FND Adjudicarán la distribución De todos los suministros Incluido en combustible El teniente Jiménez Se ocupará de las tareas de intendencia Y llevará un registro oficial De todos los suministros Y artículos disponibles Diréjase a ella Para cualquier pregunta Oficialmente El depósito de vehículos Y el taller Quedan bajo prioridad De las FND Y la teniente Jiménez Revisará cualquier trabajo Contratado previamente Y le asignará Un nuevo plazo oficial Las FND Agradecen a los verdaderos Yaranos Su comprensión Durante este difícil Periodo de transición Disfruten de su estancia De nuevo Felicitaciones Esto no da ninguna pista nueva El tratamiento más efectivo Contra el cáncer Que el mundo jamás haya conocido El tabaco ya Es alimentador Delicado y ecológico Fertilizante Robo de suministros La información recabada De varias fuentes Indica que los guerrilleros De la zona Han estado llevando a cabo Operaciones de vigilancia De nuestras entregas De suministros Para prevenir el riesgo De robo de suministros Por parte de los terroristas Hemos comenzado a vigilar Nosotros sus puestos De espionaje No deben vigilarnos Más que nosotros a ellos Parece que está En su rancho Hora de encontrar Al otro teniente Busca pistas En el hotel 1-2-2 Vale Hay que buscar La otra habitación Donde estaba El otro teniente ¿Dónde estás? Aguas termales Aguas termales San Gómez ¿Puedo estar ahí? Ken ya podría estar En su spa favorito Sí Hora de acabar Con este par de imbéciles Vale Pues uno está Aquí Que no está tan lejos Y el otro Si está un poco más lejos Conseguiré un auto Y que me lo ha puesto Lejos Normalmente me lo ponen Al lado Pero este no Hola ¿Encontraste a los tenientes? Todavía no Pero creo que sé Donde están Bien Mata a todos Esos cabrones Bien Aparcado Ahí nadie lo va a coger Dani Tengo que preguntarte algo Suéltalo ¿Has perdido a alguien? ¿Qué pregunta? Solo respóndeme Sí, espada He perdido seres queridos A mis amigos Grandes amigos Castillo se los llevó a todos No es fácil, ¿verdad? Pregúntame de nuevo Cuando todo termine Sí Lo haré Vale, hay otra cámara Acabo de volver a picar otra vez No es fácil ¡Muchito! ¡Es mejor! ¡Quién es de Peña! ¡Póngase cubierto! ¡Tiene el apoyo aéreo! ¡Pum! ¡Hay que detenerlo! ¡Esa es! ¡Puede cubrir! ¡Esto es por Carlos! ¡Hola! Tengo una actualización. Dile adiós a esa comemierdas que le gustaba pasar el tiempo en el spa. Tenía gustos raros. ¡Bien, que se joda! ¡No! No sé si la misión estará hecha. Sí. ¡Vamos! ¡Es hora de dar un paseo! Otra vez me he vuelto a dejar el coche en medio de la nada. Buena. Alejandro, estoy buscando el cañón antiaéreo cerca de Verdera. Está pasando la iglesia en el límite norte del pueblo, junto a la cresta y algunas tierras de motivo. Entendido. Ten mucho cuidado. ¡Gracias! Compañeros soldados, hoy es un gran día. Los terroristas fueron derrotados y Carlos Montero está muerto. Y lo único que queda son sus víseros que son arregadas por la plaza de Verdera. Ahora disfruten su estancia en el complejo. ¡Ese ruido es... ¡Protesta! ¡Esta generosa recompensa! Te encontré. ¡Está cerca! ¡Lo presiento! Vale, no parece que aquí haya alarma. ¡Vale! ¡Está escapando! ¡Oye Rojas! ¡Bum! ¡Moriste imbécil! Un mensaje especial de una... ¡Ringa! Ni lo sueñas, amigo. Oda escrita, hermano. Pasando de la oda. ¿Qué sabes? Dani, un grupo de ganaderos vino al campamento. El ejército puso un cañón antiaéreo en sus tierras. Lo marcaré en tu mapa. Gracias, gracias. Espada. Ya está. ¿En serio? Sí. Están muertos. Dani, no sé cómo agradecerte. Esto significa justicia para papá. Significa más que eso. Significa que logramos que José salga de su escondido y le mostramos a esa mierda de que estamos hechos. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón, carajo. Gracias, Dani. Bueno, están lejos las defensas antiaéreas. ¡No! ¡No! Este es el remix. ¡Sí! El guasán Pebe. Abram Mateo. ¿Qué pasó? No puedes permitir que esto se acabe. Mi mundo sin ti es inevitable. No me dejes, no. No, no, no. Con este sentimiento, no. ¡Gracias! A ver, ¿quién tira la granada? O ella, ¿no? La que acabo de cargarme, ¿no? Que me pareció coño desde atrás. Es de coña, Francisco, de coña. Héctor quería más responsabilidad, ¿de verdad? Consiguió que lo asignaran a la entrega de un suministro, el señor importante pilotando un avión, trabajando a las órdenes directas del mismísimo Damo León, el pequeño. En su primer viaje de abastecimiento, Héctor se equivocó y dejó caer el paquete sobre un bogote. Lo juro, uno no se inventa una mierda así. Anoche cogió un equipo de escalada y se fue en busca de una ruta para escalar esa colina. Otra búsqueda del tesoro. Vale, más uranio y... Un cañón menos. Falta el segundo cañón. Este se está un poco más lejos, pero puedo ir directamente hasta aquí. ¡Hola! ¡Quiero hablar contigo! ¿Tienes algo para mí? Entrega de suministros en camino, guerrillero. Está lista para su entrega. Llega ahí cuanto antes. Gracias. Y voy por ahí, llegaré antes. Creo que sí. Por este camino se llega antes que por este. Dani, ¿cómo vas? Estoy junto a la plantación. De Alacosta, al sur de los cultivos. Hay un cañón antiaéreo cerca de una pista de aterrizaje por ahí. ¡Suerte! Gracias. Alerta, Dani. ¡Vamos, revisen la zona! Hay un cuerpo aquí. Al menos lo doy yo. Hay un cuerpo aquí, dice. Y ha muerto delante de ti. ¡Aquí, aquí! ¿Dónde te escondes, traidor? ¡Puño! ¡Puño a él! ¡Hay más cuerpos por aquí! ¡Y en aquí! ¡Vamos, vamos! ¡No te escondes! Falta uno, ¿no? Listo. No sé si el helicóptero será apoyo aéreo realmente o no. O solo está ahí haciendo el tonto. ¡Eso! ¡Listo! Me ha visto. No. Los dos cañones antiaéreos están destruidos. El cielo está limpio. Bien. Ahora lo cegarás. Uno de los nuevos soldados del campamento trabajaba en ese búnker de radar. Dice que si puedes acceder a su computadora, podrás ver la ubicación de cada cañón antiaéreo en el oeste. Pero está protegida. Se necesitan llaves, tarjeta. Deberás encontrar una manera de entrar. Ah, tendría que dejarlo que se bloqueara. ¡Ahora no! ¡Estaban justo aquí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Se acabó! ¡Poño! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Uf! ¡Qué lejos está el búnker! ¡Pero lejos, eh! Vale, voy a hacer aquí un viaje rápido. ¡Vamos! ¡No me puedo mover! 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 Gracias.